Tengo que pensar que hoy es un nuevo día Yo sé que suena tontería Pero por algo me tengo que observar Abrir los ojos a ver que es tu día Que tengo más de una vida Que si no me va por pasar Sé que no es verdad Tengo que despertar mejor Y aunque de miedo quiera curar La huella del paso hoy me quiero resetear Tengo que pensar que hoy es un nuevo día Yo sé que suena tontería Pero por algo me tengo que despertar Abrir los ojos a ver que es tu día Que tengo más de una vida Y así no me la puedo pasar Yo sé que no es normal Tengo que despertarme hoy Aunque de miedo y quiera borrar Toda huella del paso hoy Quisiera dar un salto Saber que si despierto Pueda que me vea perdido En un laberinto Saber que si me lo decimo No puedo escapar Y hoy quiero despertarme hoy Hoy me quiero resetear Tengo que pensar que hoy es mi último día Ya sé que suena tontería Ya sé que suena tontería Pero algo me tiene que motivar Abrir los ojos a ver que es tu día Que tengo un día más de vida Y así no me la puedo pasar Yo sé que no es normal Tengo que despertarme hoy Aunque de miedo y quiera borrar Toda huella del paso hoy Quisiera dar un salto Saber que si despierto Pueda que me vea perdido En un laberinto Saber que si me lo decimo No puedo escapar de ahí hoy Quiero despertarme hoy Me quiero resetear